...poco adjutor de Sevilla, como fue anunciado el pasado día 13 de noviembre de 2008. Hoy, con esta celebración de la Eucaristía, en la que don Juan José va a tomar posesión de su nuevo oficio, le acogemos entre nosotros con todo cariño y disponibilidad, e imploramos al Señor la bendición y las gracias divinas para su persona y para el desempeño de su nuevo ministerio, augurándole un feliz y fructuoso servicio episcopal en esta Iglesia hispalense.